Esta hora se genera información en vivo y directo de último minuto en la sede principal del Consejo Nacional Electoral. Escuchamos a su presidente. Compañeros y compañeras de la prensa, periodistas, técnicos. Gracias, señor presidente. Su directorio aquí en pleno. Antes que nada queríamos mencionar y sumarnos al júbilo, ya lo hemos expresado en una declaración que este Consejo dio la semana pasada, con motivo del 24 de junio de 1821, Día de Gloria Nacional. Lo hacemos cuando conmemoramos los 200 años del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, momento fundacional de la patria. Hoy nosotros queremos, en esa misma dirección, sumarnos al júbilo nacional, caraqueño en particular, que ocurre con motivo de la entrada triunfal de Bolívar hace 200 años, un día como hoy, 29 de junio. Fue la tercera vez que entró triunfante a Caracas, nuestro libertador. Lo hizo con Páez, proveniente de Carabobo, de Valencia. Llegó en la noche y fue aclamado y recibido por el pueblo de Caracas como su libertador nuevamente. Así que nos congratulamos y felicitamos a nuestro pueblo por este nuevo momento importante de nuestra patria. Bien, queríamos informar primero que hoy en sesión de nuestro directorio y por unanimidad hemos aprobado un total de 20 nuevas denominaciones de organizaciones con fines políticos. Esas nuevas denominaciones son 8 denominaciones nacionales y 12 regionales. son, por lo tanto, 20 nuevas organizaciones que estarán vigentes para participar en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Me voy a permitir nombrar las 8 organizaciones nacionales que el día de hoy han recibido la venia de este consejo. Fuerza vecinal, debo aclarar que se trata de una organización que era una organización que existía regionalmente en el estado Miranda y ha tenido la venia para su conversión como fuerza política nacional. Convergencia, activistas democráticos electorales y alternativos, cuyas siglas es adelante, Mesa de unidad democrática, MUD, Movimiento Centrados, Movimiento Progresista de Venezuela, MPV, Suma País y Unión y Cambio, cuyas siglas es Única. Estas son las 8 organizaciones nacionales que en el día de hoy hemos aprobado sus denominaciones para participar y darle vigencia para su participación en las próximas elecciones. Con esto, nosotros queríamos recordar que vamos a las elecciones nacionales con un total de 42 organizaciones con fines políticos nacionales que están vigentes para participar entonces en las elecciones del próximo 21 de noviembre. 34 organizaciones que ya existían y 8 que hemos, a partir del día de hoy, sumado a esta lista. Debemos también recordar entonces que existían 52 organizaciones con fines políticos vigentes, 52 organizaciones con fines políticos vigentes a nivel regional y ahora con las 12 organizaciones que hemos aprobado el día de hoy suman 64 organizaciones con fines políticos regionales. No podemos dejar de mencionar, cuando estamos haciendo este balance de las organizaciones con fines políticos vigentes para participar en las próximas elecciones, 6 organizaciones con fines políticos regionales, 6 organizaciones indígenas ya existentes y 18 organizaciones indígenas regionales. Son, es una gran noticia, es un avance en el cronograma electoral, es la expresión de la voluntad, esta aprobación, la aprobación, la demostración de una voluntad amplia, democrática del Consejo Nacional Electoral, para garantizar el mayor número, la mayor, la mayor, la más amplia participación en el proceso electoral que nos convoca. Es y ha sido siempre la voluntad de este Consejo Nacional Electoral. Sin duda, esta decisión de hoy, nacida de esta voluntad de garantizar los principios de nuestra Constitución, de contribuir al amplio diálogo nacional que está actualmente en curso en Venezuela, es un nuevo mensaje, una nueva demostración de que este poder electoral está absolutamente comprometido con la reafirmación del camino democrático, de la Constitución Nacional y de sus principios más sagrados. Bien, queríamos como segundo oponentes dar hoy un adelanto, dar un balance y recordar que está actualmente en marcha la jornada de actualización, registro de nuestro registro electoral. Este, esta jornada amplia que se ha convocado con mil puntos en todo el país y durante mes y medio está actualmente en desarrollo y culmina el próximo 15 de julio. Queremos invitar a los venezolanos y a los jóvenes, a las jóvenes, a quienes ya están inscritos y quieren hacer actualización de sus datos, cambio de domicilio, que lo pueden hacer y deben hacerlo hasta el 15 de julio. Ya luego no habrá oportunidad, al menos para participar en el proceso electoral del próximo 21 de noviembre. Algunos datos, hasta el día de ayer, 28 de junio, se han realizado un total de 826.768 movimientos. Es decir, repito, hasta ayer, 826.768 movimientos. De estos movimientos, como los llamamos en el registro, hay 256.756 nuevos inscritos. Repito, 256.756 nuevos inscritos. También, una cifra a reseñar de esta jornada hasta la fecha, se han producido 479.515 cambios de domicilio. Datos frescos, recientes, de cómo avanza nuestro proceso muy importante de registro electoral. Hasta ahora, destacamos, como entidades regionales con mayor número de movimientos, Zulia, Miranda, Anzuategui, Bolívar, Monagas y el Estado Carabobo. Queríamos, entonces, reiterar nuestra invitación muy entusiasta, muy enfática a la juventud venezolana que debe inscribirse y quiera inscribirse por primera vez en el registro, lo hagan. Es una extraordinaria oportunidad y para ello, entonces, les reitero, mil puntos en todo el país, en todos los municipios de nuestro territorio nacional tienen la posibilidad de hacerlo. Queríamos también mencionar que nosotros en el Consejo Nacional Electoral hemos iniciado las conversaciones sobre el reglamento, sobre los términos, propuestas, contenidos de los reglamentos que regulan los procesos de campaña electoral de estas próximas elecciones. Estas ideas las hemos también ido discutiendo con las organizaciones con fines políticos. Hace cuestión de una semana hicimos una amplia e interesante reunión con las autoridades, representantes, presidentes, secretarios generales de las organizaciones con fines políticos. Y de allí hemos ido formando algunas ideas alrededor de las cuales tenemos consenso y hemos estado estableciendo acuerdos. Uno de esos acuerdos tiene que ver con la decisión y la voluntad de ratificar este año cuando venga la ocasión de aprobar el reglamento que va a regular la campaña electoral. La idea de ratificar el contenido ya incluido en la normativa de las elecciones pasadas, en diciembre, en las legislativas del año pasado, en relación a la prohibición expresa de la colocación de puestos, tiendas o carpas por parte de las organizaciones políticas el día de las elecciones alrededor de los centros de votación. Esa es una idea y una noción que nosotros queremos reiterar porque ha sido motivo de inquietud y de preocupación por algunos factores políticos o por la mayoría de los factores políticos. La decisión de que esto permanezca como una decisión de este proceso electoral está absolutamente en el espíritu de este Consejo Nacional Electoral. Yo quería por último, para cerrar esta breve declaración, recordar que estamos, está en desarrollo una interesante, novedosa y auspiciosa auditoría al sistema automatizado de votación de nuestro país. Esa auditoría inició su tercera semana, el día de ayer, y este viernes concluirá su tercera fase. Esa auditoría marcha muy bien. Esta auditoría, como ustedes lo saben, es una auditoría que están realizando 10 reconocidos académicos, profesionales, expertos, científicos, técnicos en la materia electoral. Hasta ahora, de los informes preliminares que han emanado de estas auditorías y que se hacen diariamente y semanalmente, destacan el carácter o el cumplimiento de altos estándares internacionales, científicos, que hasta ahora han derivado de esta auditoría. Todavía en desarrollo, no se adelantan todavía resultados, pero estamos muy satisfechos. Otra demostración, otra evidencia del espíritu que reina, que priva en este Consejo Nacional Electoral, habiendo adelantado y poniendo en marcha una auditoría novedosa, que suma a las 16 que se realizan históricamente, que se realizarán para esta elección también, y que ahora vendría a ser como una auditoría número 17, hecha antes, con bastante antelación, y que permitiría eventualmente hacer algunas correcciones o mejoras al sistema, si de esa auditoría así se derivaran las recomendaciones. Esta auditoría tiene además, lo recuerdo, la virtud de ser absolutamente transparente, puede ser presenciada, puede ser seguida a través del canal CNETV, que se puede acceder desde la página web de nuestro Consejo Nacional Electoral. De hecho, así está ocurriendo, no sólo desde distintas partes de Venezuela, sino desde distintas partes del mundo, tenemos la evidencia de que está siendo acompañada esta interesante auditoría al todo el sistema automatizado de votación en sus distintos componentes. Esta auditoría coincide con la noticia que ya es pública y que aprovechamos de saludar. En respuesta a la invitación que el Consejo Nacional Electoral ha hecho a la Unión Europea, ha habido una respuesta todavía no definitiva, pero sí auspiciosa en relación a la aprobación y a la llegada a la próxima semana de una misión técnica de exploración para evaluar las condiciones para políticas, técnicas, logísticas que permitan la toma de la decisión de un envío para las elecciones, una participación para las elecciones del próximo 21 de noviembre de una misión de la Unión Europea. Es una excelente noticia y reiteramos que el Consejo Nacional Electoral está actualmente desplegando las invitaciones a distintas organizaciones electorales, distintas instancias internacionales, personalidades, para que nos acompañen en esta nueva fiesta democrática que el país va a vivir el próximo 21 de noviembre y la cual sabemos será nuevamente la ratificación de la voluntad popular, de la soberanía popular. Con esta información quiero dar el cierre a esta declaración y agradecerle enormemente al país, al pueblo de Venezuela, su atención, su confianza y reiterar que este Consejo Nacional Electoral se mantiene trabajando arduamente todos los días y así será hasta que culminemos con la tarea de las elecciones del 21 de noviembre, trabajando arduamente, ampliamente, democráticamente para hacer buenos los principios de nuestra Constitución, de nuestras leyes y para abonar en el hermoso camino, ¿verdad?, de la paz y del entendimiento de nuestro pueblo, el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bien, eran palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, quien ha informado que se han habilitado un total de 20 organizaciones con fines políticos que se suman a las anteriores para un total de 130 organizaciones organizaciones que están completamente aptas para medirse en las elecciones previstas para el 21 de noviembre. Asimismo, destacó que continúa en marcha toda la jornada especial de registro y actualización de datos en más de mil puntos en todo el territorio nacional, además de un balance de lo que han sido los cambios de domicilio y los registros por primera vez. Asimismo, ha destacado que continúa y el día viernes finaliza la tercera fase de la auditoría integral al sistema automatizado de votación, la cual se desarrolla de la mejor manera. Destacó que además están en marcha las conversaciones para la llegada de una misión técnica exploratoria de la Unión Europea a nuestro país para que puedan participar y formar parte de esta abeduría a las próximas elecciones del 21 de noviembre. Es la información y con ellas retornamos al contacto.